Muy buenos días, nos encontramos con la diputada Isabel Sánchez Holguín, diputada local de la 62ª Legislatura del Estado de México. Buen día, nos encontramos con la diputada Isabel Sánchez Holguín, quien nos concedió un espacio en su valioso tiempo para compartirnos sus experiencias, a la organización de Naciones Unidas, la ONU, y a los gobiernos de todos los países, estados y municipios, para salvar a nuestra madre naturaleza con el objeto de desarrollo sostenible de las ODS, antes del año 2030, y alcanzar la prosperidad y la paz. Gracias. Como bien lo sabes, querida amiga, en los principios de formación de la asociación que yo represento, tú nos ayudaste mucho, tú estuviste con nosotros, y tú fuiste una de las promotoras de la Agenda 2030 dentro de las asociaciones civiles, de lo cual vino a repercutir en 17 carpetas. La primera es fin de la pobreza, 2. hambre 0, 3. salud y bienestar, 4. educación de calidad, 5. igualdad de género, 6. agua limpia y saneamiento, 7. energía asequible, 8. trabajo decente y crecimiento económico, 9. industria, innovación e infraestructura, 10. reducción de las desigualdades, 11. ciudades y comunidades sostenibles, 12. producción y consumo responsable, 13. acción por el clima, 14. vida submarina, 15. vida de ecosistemas terrestres, 16. paz, justicia e instituciones sólidas, y 17. alianzas para lograr los objetivos. Señora diputada, ¿cómo consideras el nivel de vida que tenemos la mayoría de los habitantes del Estado de México? Bueno, en la generalidad, digamos que la población de México, pues, tenemos un gran rezago. El Estado de México, por supuesto, pues, no es la excepción. Se han implementado algunos programas, sin duda, por parte del gobernador Alfredo del Mazo, a efecto de ir alineado y cumpliendo como su propio plan de trabajo, su plan de desarrollo estatal, está sustentado en los ejes de los objetivos de desarrollo sostenible. Ajá, y va la política pública, pues, lleva esta estructura basada en los propósitos que se tiene con la Agenda 2030 para ir avanzando en cada uno. Entonces, hay muchos temas en los que tenemos que ponerle todavía mucho más punch, más energía, el combate a la pobreza, pues, la educación, basándonos también en esta estructura de los objetivos, la educación, la igualdad, y, bueno, pues, sí, también estoy segura que avanzando en el cumplimiento de esos objetivos vamos a lograr el penúltimo, que es la construcción de contextos y territorios de paz. Sí, la diputada ha sido muy activista y ha estado, y está todavía sobre los derechos de la mujer. Cuéntanos algo de ello, mi querida diputada. Bueno, pues, está, tú ahorita vas lectura y en el objetivo 5, en el 5, en el 10 y en el 16, ¿no? Digamos que el marco de, de, el reconocimiento de la participación igualitaria, de la igualdad entre hombres y mujeres, de construir igualdad, esto son ejes fundamentales también que transversaliza la administración pública del gobernador Alfredo del Mazo, que nos mueven y nos motivan a accionar también aquí en la legislatura y que nos suma a todas las fracciones y con independencia de las ideologías y de los colores para que estemos trabajando con responsabilidad de gobernanza legislativa y se puedan adherir, pues, todas las inquietudes, las propuestas, las necesidades de los y las ciudadanas mexiquenses. Entonces, con respecto de, de la igualdad entre mujeres y hombres, pues, acciones importantes aquí en el Estado de parte del gobernador, como la creación de la Secretaría de las Mujeres, una acción afirmativa de, de, pues, de alto impacto, ¿no?, de grandes miras, precisamente para avanzar en este, en este, en esta, en este compromiso que tiene el gobernador desde el principio de su administración de colocar a las mujeres al centro de su política pública, de transversalizar la perspectiva de género y de trabajar, pues, por la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, digamos que la igualdad, la transversalización de la perspectiva de género, la tensión de, de las violencias, son los ejes que sostiene la política pública en favor de las mexiquenses de, de parte del gobernador de México. ¿Y cuáles consideras que son los, los problemas sociales y ambientales más fuertes que tenemos en nuestro municipio, en nuestros municipios? Pues, son problemáticas generalizadas. O sea, hablar de un municipio, claro que cada territorio municipal tiene sus, sus, sus cuestiones específicas, pero hay una, digamos, una línea general. Y todas las, las comunidades y todos los municipios, pues, están enfrentando esta problemática de la, la falta de conciencia ambiental, la falta de compromiso, también ciudadano, porque, bueno, la, la, la participación para avanzar en esta cultura de, de, cuidado del medio ambiente tiene que ver, pues, con la sociedad en general y, y por supuesto, con las líneas que establezcan los gobiernos municipales y el gobierno estatal y el gobierno federal. Entonces, lo que hacemos las mujeres nos identifica, nos identifica con esta, con esta responsabilidad ambiental, con este compromiso que tenemos, tenemos, eh, las, las mujeres con la vida, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver, sin duda, eh, con un impacto en el, en el medio ambiente. Así es de que vamos, eh, en este activismo, eh, común, eh, de buscar la igualdad, de buscar el respeto y el reconocimiento de las mujeres, pero también el respeto al medio ambiente. Te quiero comentar que el veinticinco de septiembre del año dos mil quince, ciento noventa y tres países de la ONU, en la Asamblea General, aprobaron la resolución setenta diagonal uno, transformar nuestro mundo con la agenda veinte treinta, para el desarrollo sostenible con diecisiete objetivos, que son los que te muestro en la... Ah, los que ya me comentaste. Los que ya te había comentado, sí, de la, de la agenda veinte, veinte treinta, ¿no? Este, ¿cuáles son los que más surgen en nuestro estado? Como se implementó la agenda, con estos temas, por cada uno de los objetivos que son, en donde se tendrán que concentrar los esfuerzos de los gobiernos y de los ciudadanos y ciudadanas, para ir cumpliéndolos de aquí al dos mil treinta, todos, todos son importantes, todos tienen una razón por la que están ahí en la agenda veinte treinta. Entonces, todos estos objetivos nos involucra a ciudadanos, a gobiernos, a servidores públicos, académicos, a todos los sectores, a poner énfasis para contribuir a que vayamos avanzando y que estos objetivos no se lleguen al veinte treinta y que todavía estén con un, con una falta de cumplimiento, como sucedió en la, en la agenda, este, pasada, ¿no? Entonces, digamos que estos que se rescataron ahora para el veinte treinta son ejes primordiales generalizados y todos tienen su impacto y todos tienen su importancia. Entonces, no podría escoger, ¿no? Porque hay unos que son transversales, hay otros que complementan al uno o al dos, etc. La finalidad es tener, como decía, territorios de paz en donde hombres y mujeres podamos vivir en libertad, en reconocimiento mutuo, etc. Y también que podamos ser todos conscientes y responsables de el planeta en el que vivimos, ¿no? Que nos reconozcamos corresponsables y que hagamos lo necesario, pues, para que disminuyamos este sentido depredador que tenemos como seres humanos. Entonces, trabajar por el medio ambiente para tener un planeta saludable, confortable, en donde, pues, la vida siga floreciendo. Así es. ¿Cuáles de los, de los diecisiete objetivos de la agenda veinte treinta consideras que debemos de atender primero para lograr que se cumplan los demás? ¿Cuál tomaría esto como prioritario? La educación es básica, ¿no? O sea, de los que tienes acá, este, es el número dos, ¿no? Ajá, tres. El número tres. No, el número cuatro. Cuatro, perdón. Ajá. El fin de la pobreza. O sea, cuando podamos avanzar disminuyendo la pobreza, entonces habrá menos desigualdad, habrá menos violencia. O sea, tendremos la posibilidad de aspirar a una vida plena, ¿no? Hombres y mujeres, cuando hay empleo, cuando hay alimentación, cuando hay sustento. Entonces, nos podemos ya ocupar de otros, de otros temas. Lo principal, pues, este, así como está la pirámide de Telce, ¿no? Lo mismo, lo indispensable, lo que te puede impedir vivir o ayudar a vivir, ¿no? Bien. O sea, primero la base, pues, combatir la pobreza, tal y como están en este orden, me parece que es como tendríamos que estar avanzando. Ajá. Bueno, nosotros consideramos que la única manera de lograr que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible es desde lo local, es decir, desde los municipios. ¿Qué actividades estás realizando desde el gobierno para apoyar a que se cumplan los objetivos? Desde lo local en territorios estatales, ¿no? Digamos que aquí en el Estado de México, pues, un programa muy importante, una política pública muy importante del gobernador Alfredo del Mazo, tiene que ver con el reconocimiento de los cuidados, ¿no? El reconocimiento a las amas de casa que no reciben remuneración por el trabajo que hace. Y esto implica con ello también, de manera integral, el impulso al desarrollo de cada una de las mujeres, la atención de la salud, ¿no? La atención a la salud mental también, al desarrollo de habilidades que les permitan tener un ingreso. Entonces, vas concatenando los objetivos, ¿no? Este, uno por uno con este programa que cumple y que ha sido reconocido por la ONU, ha sido reconocido también por la OCDE, ¿no? Es un programa que tiene este carácter integral en donde reciben un apoyo económico, además, atención a la salud, atención a la salud emocional, también a su desarrollo personal, la conclusión de estudios, de primaria, secundaria, de licenciatura. Digamos que se impulsa a las mujeres a que logren su desarrollo personal y también a que tengan una posibilidad de ingreso personal para ayudar al gasto familiar. Entonces, tiene este perfil, pero también tiene esta base de reconocimiento y corresponsabilidad de los cuidados que le corresponden a hombres y a mujeres. Digamos que reúne varios objetivos, nada más este programa, ¿no? Para no hablarte tantos con este programa, te integro varios de los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, ¿tú consideras que la carpeta número 17 es fundamental para el desarrollo de todas las demás carpetas? Así es. ¿Sí? Así es, sí. Firmar las alianzas, crear alianzas es lo mejor. Sí, sí, sí. ¿No? Porque, por lo que yo entiendo que tú nos dices, no va una independiente de otra. No, van todas integradas. Entonces, digamos que son transversales, unas atraviesan a otras y sobre todo que las problemáticas pues tienen que abordarse así, de manera regional, de manera general, para que hay temas que aunque son muy específicos de algunas comunidades o de algunos municipios, pues son comunes en algunos, pero en otros son temas específicos, entonces hay que abordar pues desde lo general todo lo que atraviesa los diferentes territorios, ¿no? Ajá. Mira, las personas y empresas que formamos la Federación Internacional de Ciudades de Valores AC, estamos realizando las siguientes actividades para lograr que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible antes del año 2030. La primera es becar a los presidentes de todas las ciudades del mundo con un diplomado Educación de Calidad ODS-4 de la ONU, de 120 horas para una escuela y de esta manera formar a los maestros en los objetivos de desarrollo sostenible. Dos, becar a los presidentes municipales para formar a los funcionarios de su administración con los ODS. Tres, becar al presidente municipal para formar a las personas con discapacidad con el Diplomado Educación de Calidad ODS-4 de la ONU. Formar un consejo de especialistas de los ODS por ciudad. Cinco, implementar una nueva metodología educativa para lograr una educación de calidad. Seis, donar el libro Primer Modelo de Valores para la Educación. Siete, becar al presidente para formar a los habitantes para hacer conciencia de la importancia de su participación para salvar a nuestra madre naturaleza. Ocho, organizar inventario y siembra de árboles por colonia. Nueve, instalar centros de valores y de talentos en las escuelas. Diez, instalar centros de emprendedor y del empleo. Once, crear redes de empresarios de valores. Doce, organizar concursos y torneos con interesantes premios para hacer conciencia de la importancia de los objetivos. Trece, entregar el reconocimiento doctor honoris causa al ciudadano que más actividades realice para salvar a nuestra madre naturaleza. Catorce, entregar el reconocimiento a nivel mundial como presidente de valores a aquellos que firmen la alianza local para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible antes del 2030 y alcanzar la prosperidad y la paz y mucho más. ¿Qué opinas de las acciones anteriores? Pues muy bien, muy acertado. Creo que aquí lo que debe de prevalecer en los alcaldes es la voluntad, el compromiso, la conciencia. Que tengan de manera consciente la necesidad de prepararse, la necesidad de compartir conocimiento con todos sus equipos y de sensibilizarse sobre todo porque los alcaldes tienen una gran responsabilidad cuando permiten que haya alguna afectación, por ejemplo, al medio ambiente. Entonces tienen que ser conscientes, tienen que ser responsables y tienen que tener la voluntad clara de no solamente recibir una capacitación, un curso, sino de sensibilizarse y también transmitirlo hacia sus equipos. Es algo muy importante de ir fortaleciendo la cultura, la cultura del cuidado, la cultura de la responsabilidad. Entonces no es algo que, como dicen algunos autores, que te puedas poner en la vena intravenoso, ya te inunda y ya estás muy consciente y estás con mucho conocimiento y educado en el tema. Yo creo que va mucho más allá, que tiene que ver con la conciencia. Así es. ¿De qué manera podría participar tu nombramiento, tu puesto, en las actividades anteriores? Pues de hecho participamos en todas, revisando primero nuestra obligación del marco jurídico, actualizando, generando también puntos de acuerdo que permitan, a través de un exhorto a las autoridades municipales, a las autoridades estatales, a ser parte de estas grandes responsabilidades que tenemos como servidores públicos. O sea, siempre orientando en esta responsabilidad legislativa, las acciones que fortalezcan y de alguna manera sustenten también estos objetivos de desarrollo. Sostenible, ¿no? Finalmente, aunque no lo tengas así de manera evidente, es algo por lo que estás trabajando, aunque no lo estés repitiendo. Entonces es una obligación de la autoridad y de los servidores públicos y de la sociedad en general. Comentar, difundir, comprometerse y transmitir también esta gran responsabilidad que tenemos con los niños, con las niñas, con las juventudes. Gracias. Así es. Como última pregunta, estamos formando el Consejo Mundial de Responsables del Medio Ambiente de cada ciudad del planeta. ¿Te gustaría participar? Por supuesto, claro. Yo sé que sí, porque eres una persona muy, muy activa, muy preocupada por lo mismo, ¿verdad? Siempre a su servicio. ¿Algún comentario adicional que te gustaría realizar? Pues que les felicito por estar ustedes difundiendo, generando estos encuentros en donde pongan énfasis en la responsabilidad que tenemos cada quien desde nuestro metro cuadrado para contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible antes, si fuera posible, del 2030. Y bueno, también, pues, tener esa conciencia que ahí no se termina. Si estamos sin cumplir en algunos aspectos, pues hay que continuar siempre sin quitar el dedo del rendimiento. Es un gran compromiso porque tenemos una gran responsabilidad con quienes ahora son niños y niñas, ¿no? Con nuestros hijos. Ya estamos en deuda, ahora hay que ver por nuestros nietos porque tenemos que dejarles un medio ambiente construido, pues, en la paz. Que se sientan plenos, libres y que puedan también ir dejando este testimonio. Y disfrutar de todo lo que nosotros hemos disfrutado de este mundo, ¿verdad? Con responsabilidad. ¿Algún comentario adicional que te gustaría realizar? Pues, saludarles a todos y a todas, invitarles para que se sumen a estas acciones de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Desde la 61ª legislatura estamos generando acciones y estamos sumando esfuerzos para que podamos tener un mundo mejor en todos los aspectos, en todos los sentidos y para avanzar en el cumplimiento de los objetivos que tendrían que ser quienes nos salven, ¿no?, de la destrucción. Entonces, invitarles a todos y a todas para que se sumen de manera muy responsable en generar acciones que apunten hacia el cumplimiento de estos objetivos. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, señora diputada Isabel Sánchez. Gracias a alguien por tu tiempo, ya que el tiempo es vida y usted nos acaba de regalar una parte de ella. Esta y muchas generaciones se lo vamos a agradecer. Esta fue una entrevista realizada por su amigo del Cerval, doctor Francisco Borrajo Zuliz, representante de la Federación Internacional de Ciudades Valores AC en Toluca, Estado de México. Sin más por el momento y agradeciendo tu apoyo, muchas gracias. Gracias, soy yo. Muchas gracias, amigo querido. Muchas gracias a ustedes y aquí tiene su oficina en la 61ª legislatura. Estamos en sus órdenes. Dios, adiós.